Espérame tantito. Si tú crees que me vas a convencer de acostarme contigo, estás loco. Mi mamá está embarazada y nos está haciendo la vida muy difícil. No quiero complicar las cosas. No va a pasar nada, te lo prometo. Eso no lo puedes prometer. Solo Dios decide. Ok, olvídalo. Sé que te importaba. Sí, me importas, pero ahora me tiene que importar más lo que pasa con mi familia. Y ahora, cada vez que mi mamá se enferma, todo mundo se pone histérico porque se puede morir si no se cuida. ¿Y con el bebé? Mi papá ya no habla con nadie. Siempre anda de malas. Mi abuela se la pasa rezando a los rosarios. Me están volviendo loca. ¿No te volverías loco? ¿Ricky? Ricky, te estoy hablando. No me escuchas. ¿Sabes? Lo he estado pensando. Creo que ya no hay que vernos. ¿Qué? Pensé que me querías. Sí te quiero, pero lo único que haces ahora es quejarte de tu familia. Siempre estás enojada. La verdad que es flojera. ¿Cómo puedes decir eso? No sabes lo que estoy viviendo. Sí, pero no es lo que yo quiero vivir. Qué horrible. No puedo creer que perdí mi tiempo contigo. No vales nada. Pasa, tranquila. Pasa, eh, tranquila. Nunca te prometí nada, niña tonta. ¿Qué me ves? Eso pensé. No lo puedo creer. ¿Voy a tener un hermanito? O una hermanita. Oh, qué emocionante. Mira, ¿por qué no te vas a la casa? Quiero ver a mami. Sí, pero tienes que descansar. Ok. Le voy a llamar a Ricky. Papi, ya no tengo miedo. Por algo pasen las cosas. No me digas que subiste de peso. Ustedes las chamacas piensan que pueden quedarse hasta tarde tomando refrescos y no pasa nada. Pero cuando llegas a mi edad, te das cuenta de que todo lo terminas pagando. Quería hablar con usted. Te escucho. Necesito venderle mi vestido. No. Así no funciona. Tú pediste el vestido, escogiste el material, el diseño. Ese vestido no le sirve a nadie más. Lo hicimos especial para ti. Es un vestido hermoso. No creo que tendría problemas vendiéndolo otra vez. Así no hacemos las cosas aquí. Ya ni siquiera voy a tener la fiesta. Ya no lo necesito. Entiendo. 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 Pero no es mi culpa. No. No entiendes. No entiendes. Mi familia necesita el dinero. Tuvimos un accidente. Mi mamá está enferma. Mi papá casi no está trabajando. No entiendes. No entiendes. Por favor. No levantes la voz. Este es un negocio. Entonces no me va a ayudar. Lo siento. No puedo. Dice que no puede ayudarme. Pero la verdad es que no quiere ayudarme. Antes cuando vine a comprar el vestido, usted se portó muy amable. Y me trató muy bien. Como si fuéramos familia. Pero era pura mentira. Eres muy inocente. Así es como me gano la vida. Y si se corre la voz de que estoy aceptando devoluciones, a mi negocio se lo llevan por la calle. Tómelo. Tómelo. No. No. Ya ven que hipócrita es. No confíen en ella.